Otra vez se creí, otra vez me mentiste, otra vez caí, y hoy ya te jodice Otra vez se creí, otra vez me mentiste, otra vez caí Y yo que me encuentro solo y a la deriva, buscando una solución Buscando la salida, yo soy la solución, ya que en el amor no me funcionó Quiero ir buscando la calma, mi alma pide por ti Mis palabras no pueden seguir Hoy se reería de las separadas, ya no volverte a ver mujer Otra vez se creí, otra vez me mentiste, otra vez caí Y hoy ya te jodice, otra vez te creí, otra vez me mentiste, otra vez caí Déjame sanar, esta mierda duele demasiado, no puedo más Dame nena una señal, para sanar, para sanar mi sala Dime que puedo hacer, yo ya he perdido hasta la fe mujer Dime como olé, como olé Ilúmina me deje nuevo Ilúmina me deje nuevo Ilúmina me deje nuevo Siento que pierdo, siento que salgo, siento que muero Otra vez se creí, otra vez me mentiste, otra vez caí Y hoy ya te fuiste, otra vez te creí, otra vez me mentiste, otra vez caí Y yo, qué podré hacer invisible C.O.K.